La Lama Apasionada Ya que solo por ti la vida me es amada El día en que me falte me arrancaré la vida ¿Por qué mis pensamientos llenos de este cariño En una hora feliz me hiciera esclavo tuyo Lejos de tus pupilas Soy débil como un niño Que se duerme soñando Con tu acento de arrullo Que se duerme soñando Con tu acento de arrullo Para envolverte en besos Quisiera ser el viento Y quisiera ser todo Lo que tu mano toque Ver tu sonrisa ser Hasta tu propio aliento Para poder estar Más cerca de tu boca ¿Por qué mis pensamientos Llenos de este cariño Que en una hora feliz Me hiciera esclavo tuyo Lejos de tus pupilas Soy débil como un niño Que se duerme soñando Con tu acento de arrullo Que se duerme soñando Con tu acento de arrullo ¡Bravo!